Tiene un día Tengo desde muy abajo Un lejano infierno trabajo y trabajo Por su vidrio no me bajo Y componiendo a destajo Ya lo vi No llores por mi Quédate aquí Juntito de mi Un trozo de mi En cada canción Tachitas de ayer y un gran colocón Y he perdido tantos años Hoy cacho en el calendario Cada día y me extraño Te resumo mi calvario Trabajo fuera de horario Y así de fresco lo traigo No me mires mal No me mires mal Es posible que también tú tengas que pasar El tracer a catarsis antes de llegar Ven contigo Siente el frío y el dolor Es indesplicable y solo Dios Sabe hasta donde llegamos Hoy pisamos Hoy pisamos Suelo sagrado Corre 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 Darte prisa Corre 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 No te piensas con él Wake up, 32